Habitante del sector de Colinas del Norte, por medio de este video, envía evidencias de las condiciones de algunos ciudadanos en cuanto a la toma de conciencia de aislamiento preventivo obligatorio. Ustedes como tienen esta vaina todo un chiquero hermano, y ese colchón ahí que es hermano, ustedes ya no estarían encuartelados, todo es el problema que estamos pasando y ustedes de chévere, todo es que se reúnen más de 20 ahí, ya no les da vaina hermano, ya estarían en la casa. Asegura el habitante que son más de 20 las personas que se reúnen en esta área sin ningún tipo de precauciones.